El próximo 6 de marzo se publicará en todo el mundo hispánico la tan esperada obra inédita de Gabriel García Márquez titulada En Agosto Nos Vemos. Y aunque ésta se ha catalogado como uno de los acontecimientos literarios más importantes del mundo en 2024, no ha dejado de suscitar críticas de lectores y famosos escritores por publicar una obra que aparentemente García Márquez no quería que se publicara. ¿De qué trata En Agosto Nos Vemos? ¿Es una novela o son cuentos? ¿Por qué García Márquez no la publicó en vida si ya la tenía lista desde hace más de 20 años? ¿Y por qué escritores de la talla de Salman Rushdie opinan que no debería de publicarse? ¡Hey que más lectores! Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario y García Márquez es uno de los escritores más famosos de los últimos tiempos. Recibió el premio Nobel de Literatura en 1982 y escribió obras mundialmente famosas como 100 años de soledad y el amor en los tiempos del cólera que aún hoy siguen leyéndose como si hubieran salido ayer. A mí me encanta este escritor colombiano de mi tierrita y por eso en este canal he hecho más de 10 videos consagrados a su obra que incluyen reseñas de cuentos, novelas, viajes literarios a Cartagena y otras poblaciones de la costa colombiana que sirvieron de inspiración para su obra. Por eso yo estoy tan emocionado de que se vaya a publicar su nueva obra inédita el próximo 6 de marzo de 2024, día en que se cumplen 97 años de su nacimiento y el año en que se conmemoran 10 de su muerte. Me he pasado las últimas semanas investigando mucho sobre esta nueva obra al punto de que me encontré dos capítulos del libro que ya se habían publicado hace años. Pero ustedes se estarán preguntando ¿cómo es posible que se puedan leer hoy y desde hace muchos años si Penguin Random House ha mantenido en total secretismo esta publicación? La respuesta es que García Márquez venía trabajando en este libro desde hace más de 25 años, publicó fragmentos, leyó en público un capítulo y mandó a ese editor la última versión revisada para que se publicara pero nunca se publicó. ¿Por qué? Hay tres razones principales. Primero porque abandonó parcialmente la novela para dedicarse a otras dos obras que sí se publicaron. La novela corta, Memoria de mis putas tristes y la primera parte de su autobiografía Vivir para contarla, cuya segunda y quizás tercera parte nunca se publicó y aquí va la segunda razón. A principios de siglo García Márquez empezó a padecer Alzheimer y fue perdiendo la memoria, cosa que obviamente lo limitó demasiado para escribir. La tercera razón y la que ha generado más polémica respecto a la publicación es que simplemente García Márquez consideraba que la novela no estaba del todo terminada. García Márquez era riguroso, metódico y perfeccionista con su obra al punto de que hacía cambios cuando ya casi el libro se iba a imprimir. Es más, en las notas al texto de la edición conmemorativa de 100 años de soledad aparece esta declaración de García Márquez. Soy un esclavo de un rigor perfeccionista. Hasta un error de mecanografía me altera como un error de creación. De manera que García Márquez revisaba y rehacía una y otra vez los manuscritos antes de la publicación. De hecho, en el Harry Ransom Center, el archivo literario y museo de la Universidad de Texas que compró por 2.2 millones de dólares todo el archivo personal de García Márquez, hay 10 versiones revisadas de En Agosto Nos Vemos, incluyendo la última que envió en julio de 2004, hace casi 20 años, a su agente literaria Carmen Balcells. Todos los documentos del archivo de García Márquez pueden ser consultados en la web oficial del Harry Ransom Center, excepto los que tienen que ver con En Agosto Nos Vemos, que fueron retirados cuando hace un año se anunció que se iba a publicar la obra. Y es que Penguin Random House, los dueños de casi toda la obra de García Márquez, han estado súper celosos con este libro, al punto de que me pusieron una alerta de copyright en el en vivo que hice la semana pasada leyendo dos capítulos del libro y me tocó eliminarlo y creo que fue por eso que se ofendieron porque mostré al público que ya podían leer dos capítulos de la obra legalmente. El primer capítulo que leí y que creo con casi total certeza que será el primero del libro, lo leyó García Márquez en público en Madrid en 1999. Después, ese mismo año, se publicó en The New Yorker, traducido al inglés por Edith Grossman, la traductora estadounidense que ya había traducido otras siete obras de Gao, incluidas El Amor en los Tiempos del Cólera, Vivir para Contarla y Memoria de Mis Putas Tristes. Luego, ese capítulo se publicó en español completo en el diario El Tiempo de Colombia. Y unos años antes, en 2003, García Márquez había publicado en el periódico El País, del que era columnista, un capítulo que se llama La Noche del Eclipse. En un rato les contaré de qué tratan y cómo me parecieron, pero el hecho es que ya, desde hace años, se podían leer esos capítulos e incluso el libro completo en el Harry Ransom Center en Texas. De manera que ya Gao había dado el aval para publicar el libro, porque a fin de cuentas ya había hecho 10 versiones revisadas y las había enviado a su editor. Entonces, ¿por qué no se publicó? Bueno, pues las razones son difíciles de saber, pero lo cierto es que García Márquez no lo hizo en vida. Y claro, debería de respetársele su decisión, ¿no? Eso es lo que opinan muchos escritores y periodistas que han alzado la voz defendiendo la aparente última voluntad de Gao. Un caso notable es el de Salman Rushdie, que dijo que temía que el libro llegara a las librerías porque el autor no quería que se publicara, ya que le fue difícil escribirlo al final de su vida porque para entonces ya sufría de demencia. Yo no me voy a poner a discutir si éticamente debería de publicarse o no, yo estoy feliz. Y me quedo tranquilo porque A. Gao ya había autorizado a que se publicara una parte. B. Ya había hecho 10 versiones, incluyendo una última revisada. Y sé, querámoslo o no, ya que está muerto García Márquez, sus hijos son herederos y tienen derecho sobre la obra de él y decidieron publicarlo 10 años después de que se muriera. Más tachable me parecería la decisión de dar a Netflix la publicación de la serie de 100 años de soledad, cosa a la que explícitamente sí se opuso mucho Gao en vida. Aunque él se opuso fea al formato de película y no de series actuales, pero bueno. Igual yo me veré la serie y si me gusta bien y si no, de todas maneras, yo creo que la serie va a aportar más de lo que le va a quitar a la obra. Suscríbanse al canal si quieren saber qué opino de la serie cuando salga en el segundo semestre porque seguramente haré un par de videos sobre ella. Y si quieren leer la nueva obra, en agosto nos vemos, pues inscríbanse ya al club de lectura estante, mi club de lectura virtual, donde leeremos en abril, en agosto nos vemos. El enlace se los dejo en la descripción debajo del botón me gusta y ahí mismo podrán inscribirse también al curso de 0 a 100 años de soledad, un curso que estamos preparando como introducción para leer la obra más importante de Gao y que les permitirá, sea que hayan leído la obra o no, comprenderla y disfrutarla mejor. Aprovechen que hay buenos descuentos, son cupos limitados y empezamos pronto. Pero Luismi, ya nos contaste toda esa historia de publicación y revisiones y polémicas, pero no nos has dicho de qué trata en agosto nos vemos. Pues ya les voy a decir y de paso les digo cómo me parecieron los dos capítulos que ya leí. En agosto nos vemos es una serie de cuentos sobre una mujer que va cada año, cada 16 de agosto, a una isla del Caribe a visitar la tumba de su madre. Pero en cada visita no solo se encuentra con su madre, sino con el amor. Como serie de cuentos, en teoría del libro podría leerse también en desorden, pero como tratan todos el mismo tema y tiene la misma protagonista, pues de alguna manera también podría configurarse como una novela. Por eso cuando uno busca información ahí, muchos sitios y librerías lo llaman novela, cuando en realidad no lo es del todo. Lo que sí sabemos es que es corta, 144 páginas según la editorial oficial y de ahí hay que quitarle 10 páginas que son puras páginas legales y páginas blancas. Así que podríamos asegurar que el libro tiene alrededor de 130 páginas. Pero bueno, ¿cómo me parecieron los capítulos que leí? El primero, que creo que se llama en agosto nos vemos, que sospecho que será el primero del libro, que fue el que Gabo leyó en Madrid en 1999 y que está publicado en el periódico El Tiempo, cuenta la historia de una mujer de mediana edad, muy bonita, casada, con dos hijos, que va cada agosto a una isla del Caribe a visitar la tumba de su madre, una maestra de colegio. Y me detengo en la profesión de la madre, sobre todo para hablar de la del padre, que era un músico director de conservatorio y eso explica el curioso nombre de la protagonista, Ana Magdalena Bach, como la segunda esposa de Johann Sebastian Bach, el famosísimo compositor alemán. Y es que como mucha de la obra tardía de García Márquez, este libro está repleto de referencias musicales y literarias. Por ejemplo, sabemos que Ana Magdalena Bach está leyendo Drácula de Bram Stoker y dice que le gusta leer obras cortas como El Extranjero de Albert Camus o El Viejo y el Mar de Hemingway, ambas obras que incluye en mi lista de mejores libros clásicos cortos para leer en menos de dos horas. El video sobre esa lista se los dejo en la descripción. Además, la protagonista también comenta la ejecución de una hermosa pieza de piano que están tocando ahí en el hotel y que es Claro de Luna de Claude Debussy. En estos dos capítulos también pude detectar algunos de los rasgos característicos de la obra de García Márquez, como por ejemplo la ambientación en un pueblo polvoriento del Caribe y temas como la superstición, el amor o la sexualidad. Porque resulta que en este cuento, en el otro que leí y sospecho que en el resto de los del libro, la protagonista tiene encuentros amorosos con diferentes hombres. El de este primer cuento es un hombre de mediana edad con el que tiene un encuentro deliciosamente narrado, muy sensual, a diferencia del otro que se narra en el otro cuento, que es con un hombre más joven, menos elegante y con quien se acuesta en circunstancias menos románticas que con el primero. Pero al final de ambos cuentos, nosotros como lectores y Ana Magdalena Bach como protagonista, nos damos cuenta de unos datos que cambiaran totalmente el sentido de estas aventuras. A mí me gustó más el primero que el segundo cuento, pero lo cierto es que durante la transmisión en que leí ambos, algunos prefirieron el segundo. Todavía no se sabe cuántos capítulos tendrá el libro, algunas fuentes dicen que cinco, otras que seis, así que todavía nos falta mucho por descubrir. Yo ya les conté todo lo que sé, pero asegúrense de suscribirse al canal si quieren saber cómo me parece y de qué trata todo el libro cuando lo lea. Y recuerden que si quieren leer este libro conmigo en abril, pueden inscribirse a mi club de lectura virtual, les voy a dejar el enlace en la descripción, donde también van a poderse inscribir al curso de 0 a 100 años de soledad, para que descubramos y aprendamos todo sobre esta obra que sí es fantástica, muy buena, pero también supone algunas dificultades a la hora de leerla y de ellas y las formas en que podemos superarlas. Les hablo en este video acá. Nos vemos en el próximo video y hasta entonces, buena lectura. ¡Chau!